Música Mi nombre es Cristian Rojas, soy integrante del Movimiento Independiente Mendozino de Músicos y Hacedores Afines y estamos acá en el kilómetro cero, en el cacerolazo nacional, en defensa de nuestros institutos de fomento y en contra de la ley ómnibus que ataca y ajusta la cultura. Es muy importante para nosotros estar acá participando de esto, en una movida que se ha, digamos, organizado y que se ha gestado a nivel nacional, con colectivos integrados por todas las provincias y particularmente en Mendoza, acá en el kilómetro cero, participando para tratar de frenar esto que es el ajuste en cultura que ha propuesto el gobierno de Miley con la ley ómnibus y que particularmente apunta directo al cierre del INT, apunta directo al cierre también del Fondo Nacional de las Artes, al desfinanciamiento del INAMU, a la desregulación de la CONAVIP. Para nosotros es importantísimo que no se desfinancie el Instituto Nacional de la Música porque es una manera que tenemos los trabajadores de la música de financiar nuestros discos o nuestras giras y particularmente en Mendoza es una plaza importante porque más de la mitad de las aplicatorias a los fomentos regionales suelen ser de esta provincia. Es decir que Mendoza tiene una cantidad de trabajadores de la música importante en la región y creemos que puede afectarnos muchísimo. Estamos aquí para manifestarnos en contra de la ley ómnibus y del DNU también pero específicamente también contra los artículos de la ley ómnibus las cuales nos preocupan mucho y también nos afectan mucho como trabajadores de la cultura por ejemplo en el caso de que se derogue esta ley del Teatro que va a hacer que el Instituto Nacional del Teatro deje de funcionar así como el Fondo Nacional de las Artes realmente sería algo muy negativo porque hasta el día de hoy son institutos que tienen una mirada y una política muy federal, primero que nada. Segundo, si bien no es el sustento de nuestras obras operan como apoyos económicos muy importantes tanto para la producción, la formación y el movimiento de los espectáculos que se generan y hacen que el teatro argentino en este caso realmente tenga una calidad superior a que si solamente lo haríamos con inversiones propias o con otro tipo de gestión. Esto es muy importante porque se habla del subsidio, el subsidio, el subsidio pero si bien algunas ayudas económicas tienen ese nombre no es que subsidian la actividad y sin eso no podría existir sino que realmente es un apoyo para que se comprenda esto de que no es que estamos viviendo del Instituto Nacional del Teatro sino que es un espacio de fomento económico, político y cultural así también como el Fondo Nacional de las Artes también consideramos, tanto mis compañeras y compañeros como yo también y en la asamblea con quien hemos estado compartiendo que la cultura es un derecho y que si bien es un bien intangible también conforma la identidad de un pueblo entonces eso que es intangible, que aparentemente es invisible es el tejido sutil que va enlazando los posibles mundos futuros por todo esto estamos aquí y porque es nuestro trabajo Mi nombre es Silvia Chiaveta pertenezco al colectivo Mujeres de los Confines y a la Fundación Liliana Bodoc estamos acá por esta convocatoria Unidos por la Cultura contra el DNU, contra la Ley Omnibus porque estamos convencidos que afecta, destruye y pulveriza la cultura popular en nuestro país en nuestro caso en particular muy preocupados por la vida de las bibliotecas populares que consideramos que es un ámbito indispensable para los niños, para las niñas, para los jóvenes para la tercera edad la industria del libro tal como lo conocemos también peligra entonces todo lo que tenga que ver con la literatura también como una herramienta de empoderarse como una herramienta de luchar por nuestros derechos entonces estamos convencidos que hoy más que nunca tenemos que estar todas y todos unidos en defensa del país en defensa de la república y en nuestro caso en particular en defensa de una cultura nacional y popular Soy Federico Castro director del ballet contemporáneo de la ciudad de Mendoza y también soy integrante del ballet de la Universidad Nacional de Cuyo hace más de 17 años que soy bailarín y actor y pertenezco al medio del teatro y la danza independiente una de las principales causas por las que estamos hoy acá es porque la danza es de las artes la más desprotegida de todas porque no contamos con ningún instituto nacional de la danza ni siquiera con una ley nacional que nos ampare entonces el DNU del presidente nos afecta directamente porque siento que el Instituto Nacional del Teatro está por cerrar y el Fondo Nacional de las Artes lo quieren desfinanciar ni siquiera podemos aspirar a tener una ley nacional de danza o un instituto nacional de danza entonces es muy importante esto porque son como dos pasos para atrás si nosotros nos ponemos a pensar la danza está en todos lados los chicos a partir del juego los niños en las escuelas la danza es parte del movimiento de todos las danzas folclóricas pertenecen a nuestras raíces pertenecen a nuestra hidrosincrasia y las danzas contemporáneas pertenecen al futuro al pensamiento nuevo entonces el que no estemos apoyados el que no tengamos donde sostenernos por parte del Estado nos perjudica terriblemente así que bueno por eso estamos acá hoy todos Hola, mi nombre es Tato Moreno soy realizador audiovisual documentalista y estoy acá junto con compañeras y compañeros de todas las ramas del arte para defender este ataque tremendo no solo al arte sino al trabajo a la soberanía nacional a la venta de la Argentina esto ya afecta a la industria audiovisual en realidad fundamentalmente afecta a la cultura el plan de este gobierno es destruir la cultura la cultura es el único medio de expresión genuino que puede hacernos críticos y ellos lo que necesitan es simples robots para tener un 5% de privilegiados y 95% de pobres esa es la búsqueda de este gobierno el cuerpo hermosón la libertad en minded tanto ¡Gracias!